Leímos desde el 4.32 hasta el 5.11, porque aunque hay una división de capítulos ahí, mi hermano, esa división no es una división que venga del autor mismo. Esas divisiones, tanto de capítulos como de versículos en la Biblia, son ediciones posteriores que se usaron para que nosotros pudiéramos ubicarnos en el texto. Pero si usted lee, usted va a ver cómo Lucas está narrando estos eventos y los relaciona. Entonces vamos a encontrarnos dos asuntos claros en este pasaje. Por un lado, la generosidad de la iglesia en Jerusalén, tal vez con su expresión más enfocada, que es la situación de Bernabé o la obra de Bernabé, y el contraste con la experiencia de Ananías y Zafira. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo, cuando la iglesia comenzó a crecer y avanzar llena del Espíritu Santo, vimos el ataque que vino a través de la persecución a los apóstoles en los versículos anteriores. Podríamos decir que ese peligro para la iglesia de Jerusalén fue externo. Ahora vamos a ver un peligro interno. La iglesia tiene esos desafíos. Van a venir cosas de afuera para hacer que el progreso del Evangelio sea estancado. Pero no sólo van a venir cosas de afuera, sino ahora vamos a ver cómo el enemigo, porque aquí Pedro nos va a mostrar cómo es una obra también del maligno, va a introducir dentro de la comunión de esta iglesia una serie de situaciones que van a generar el primer hecho negativo del Libro de Hechos. Podríamos decir que el primer pecado visible de la iglesia no lo vamos a encontrar en este pasaje. Y no sólo el pecado, las consecuencias de ese pecado y el juicio de Dios. Entonces vamos a tener dos aspectos claros. En un aspecto vamos a ver a Bernabé como un ejemplo de generosidad y amor. Y el contraste de Bernabé que va a ser Ananías y Zafira como una gran expresión de lo que es la hipocresía. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer otra vez nuevamente el pasaje y vamos a comenzar a meditar en él. Dice ahí en el verso 32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Parece ser que esa es como una repetición de unos versos que ya habíamos leído. ¿Se acuerda que en el 2.42 en adelante esas frases aparecen? A veces uno pareciera que estuviera en esos primeros capítulos Lucas mencionando algo y después profundiza en los detalles de ese algo que ya Lucas mencionó. Entre las cosas que Lucas ya había mencionado es esto, la generosidad que había de la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿por qué Lucas lo va a resaltar? Porque él va a resaltar una experiencia relacionada con este aspecto de la vida de iglesia que estaban teniendo estos hermanos. Esta iglesia, pues como dice ahí, tenía una misma mente, un mismo corazón y no había necesitados entre ellos. La iglesia suplía con amor lo que faltaba y tenían las cosas en común. Había cuidado, había colaboración y eso era un buen testimonio que está dando la iglesia de Jerusalén. Y esto que vamos a leer en el verso 33, ya también Lucas nos lo había dicho. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio a la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Además de haber un ambiente de generosidad, de amor, de cuidado, los apóstoles seguían predicando y muchas señales acompañaban su ministerio. Y vuelve Lucas al mismo asunto. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo bendito. O sea que, como ya nos había dicho Lucas, fue una práctica muy particular de los santos en Jerusalén, mis hermanos, que cuando había una necesidad, se volvió algo común, que los hermanos vendían sus propiedades, su herencia y ponían eso a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades que iban surgiendo en el camino. Ahora, es importante, hermanos, resaltar, esto ya lo habíamos dicho en una enseñanza anterior, que en el libro de Hechos fue la única iglesia que tuvo esta experiencia de esta manera. La generosidad siempre es un aspecto de la vida cristiana. Pero de la manera como se nos muestra en la iglesia de Jerusalén, eso fue algo único. Solo la iglesia de Jerusalén tuvo esta práctica. Ahora, John Stock resalta que esta práctica de vender sus herencias, ponerla a los pies de los apóstoles, fue voluntaria y esporádica. ¿Qué quiere decir voluntaria? No había una obligación, no había un mandamiento, no había una imposición, sino que era algo que surgía de corazón. Y era algo que surgía según las necesidades. Ahora, Adolf Paul, él dice lo siguiente. Aquí no se está enseñando un modelo social. Aquí lo que se está enseñando es cómo el corazón generoso va a expresar esto de manera visible. Me gusta mucho lo que dice William Barclay, porque estos pasajes a veces son usados para interpretar una especie de comunismo cristiano. William Barclay decía lo siguiente. La sociedad llega a ser verdaderamente cristiana, no cuando la ley nos obliga a repartir, sino cuando el corazón nos dirige a hacerlo. Y eso es bien importante, ¿no, hermano? Una cosa es que nosotros de corazón espontáneo queramos ser generosos, y otra cosa es que se nos imponga la generosidad. Ya no es generosidad, ya no es amor. Así que eso es lo que hace el comunismo, obliga a una igualdad impuesta. En cambio, el cristianismo doblega el corazón para que al ver las necesidades, voluntaria y espontáneamente, el pueblo de Dios se mueva a hacerlo. Cuando no es voluntario y no es espontáneo, ya no es amor, ya no es gracia, ¿cierto? Entonces, la iglesia de Jerusalén tenía esa realidad. Tenía una experiencia bien preciosa de generosidad. Entonces, dice ahí en el 35, Ahí se nos muestra que la iglesia ponía eso a los pies de los apóstoles, y los apóstoles administraban esos recursos con amor, con sabiduría, y especialmente entre los necesitados. Ahora, en ese contexto que ya Lucas lo había mencionado, ahora va a enfocarse. ¿Enfocarse en quién? Primeramente, en ese ejemplo positivo de generosidad y de amor que llegaría a ser Bernabé. Dice en el verso 36, Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredada, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, entre todos, porque ahí dice que todos, o sea, fue algo muy generalizado. La iglesia en Jerusalén, los hermanos que tenían bienes, propiedades, hacían esto. Pero Lucas resalta la actitud de Bernabé. Bernabé, vamos a encontrar que es un personaje importante en el libro de Hechos de los Apóstoles. Un hermano sobresaliente en Jerusalén, un hermano generoso, un hermano que la iglesia tenía en buena estima, sería el que recibiría a Pablo, sería el que restauraría a Pablo cuando estaba en Tarso, sería quien invertiría en la vida de Marcos. Un hermano que fue apodado, hijo de consolación. O sea, realmente, ese era el corazón de Bernabé, un hombre que amaba la obra del Señor, amaba la iglesia del Señor, y era un hombre que se importaba más en las personas que en lo que tenía, a tal punto que estuvo dispuesto a vender una heredad. Lo que él había recibido, lo que él había heredado posiblemente de su familia, Lucas no nos da detalles de eso, él en pocas palabras lo vende para el servicio de los santos pobres ahí en Jerusalén. Entonces, Bernabé comienza a ser, hermanos, un ejemplo precioso, ¿no? Vamos a ver ese contraste, como decíamos, entre Bernabé y Ananías y Zafira. Entonces, tenemos un momento donde la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay manifestaciones de muchas maneras, y eso también es muy interesante en el libro de Hechos. A veces vamos a encontrar una iglesia llena del Espíritu Santo, que es una iglesia que está predicando la palabra. Es una iglesia que ante las amenazas no desiste. Es una iglesia que no se intimida ante la persecución. Esta iglesia va para adelante. Los apóstoles muestran una convicción muy firme, y no desisten ante la persecución. Pero no solo eso, es una iglesia que no solo es fiel a la palabra, predica la palabra, sino una iglesia donde los hermanos se aman, se cuidan, se ayudan, se consideran los unos a los otros. Y entre esos hermanos hay unos que son muy ejemplares. Bernabé lleno del Espíritu Santo, Bernabé se vuelve un ejemplo de consolación, de amor y de servicio. Entonces, mire ese panorama tan precioso, ¿no, hermanos? Tenemos una iglesia fiel, una iglesia ferviente, una iglesia amorosa, llena de la palabra, una iglesia llena de buenos frutos. En ese contexto viene la situación de Ananías y de Zafira. Que como decíamos ahora, ese contexto Lucas lo pone para mostrar lo que sucedió y el juicio que trajo este evento. Ahora vamos a comenzar a ver algo muy interesante, hermanos. Hay cosas que Dios va a comenzar a hacer entre su pueblo. Cuando Dios comienza a obrar entre su pueblo, eso es muy visible. La palabra de Dios prospera, Dios hace señales, hay amor, hay buenas obras. Y en ese momento el diablo se va a oponer. Ya vimos que el diablo se opuso a través de la persecución, pero ahora vamos a ver que el diablo también se va a oponer al avance de la iglesia a través de la hipocresía. Seguramente era un espectáculo. Yo me imagino que los hermanos se daban cuenta, si te enteraste que Bernabé vendió. Porque se enteraron que hay unos hermanos que estaban pasando necesidad. Bernabé vendió esa heredad que él tenía, la vendió, la trajo a los pies de los apóstoles con alegría, con amor. Y todos daban gloria a Dios por eso que estaba sucediendo. Y eso causaba admiración, eso causaba que estos hermanos fueran tremendo, ¿no? Mire cómo se despojó de eso y lo dio por amor al Señor. Eso fue lo que el Señor enseñó que deberíamos dar a los pobres. Eso fue lo que nos hizo aquel joven rico que prefirió las riquezas antes que al Señor. Y eso causaba admiración y tremendo lo que Dios está haciendo. Ahora vamos a ver también lo que el diablo hace cuando Dios está trabajando. Vamos en el contraste de una obra en amor, generosa para gloria de Dios, a una obra en hipocresía, con mentira y con el propósito de exaltar a la propia persona. Generalmente en la medida que las cosas de Dios avanzan, generalmente el enemigo va a venir a sembrar la cizaña, hermanos. Y eso va a suceder en el ambiente de la iglesia. Satanás en una estrategia muy sutil engaña a una familia de la iglesia e introduce un pecado muy serio que va a ser tratado drásticamente por Dios. Entonces ahora en los versos siguientes, mis hermanos, nos vamos a ver en ese contraste entre la belleza del sacrificio de Bernabé y los otros hermanos de Jerusalén a una obra que como vamos a ver Dios desaprobó y trató seriamente en la vida de Ananías y Zafira. Ahora vamos a ver cuatro aspectos. Primero, el fingimiento espiritual de esta familia. Segundo, la percepción espiritual que tuvieron los apóstoles de esto. Tercero, el castigo que trajo esta situación. Y cuarto, la enseñanza que eso trajo sobre la iglesia. Entonces vamos a ver estos cuatro aspectos que son aspectos que vamos a encontrar en la situación de Ananía con Zafira. Entonces dice el verso 1. Pero cierto hombre. Qué cosa tremenda, hermanos, que ahí ese pero, usted va a ver que Lucas está vinculando los dos asuntos. ¿Cierto? Mientras Dios viene haciendo esto con Bernabé y con la iglesia, hubo un pero. ¿Cuál fue el pero? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. El hecho de que Lucas mencione los nombres de estas dos personas nos muestra que eran conocidos. Seguramente eran hermanos. Seguramente habían sido bautizados. Seguramente eran miembros de la iglesia. Seguramente oraban, cantaban y perseveraban juntos en la palabra. Seguramente externamente no había nada diferente en estos santos que en los demás miembros de la iglesia. Y como decíamos ahora, seguramente Ananías y Zafira fueron impactados por lo que estaba sucediendo. O sea, imagínate, no, amor. Todos están vendiendo y poniendo las sus herencias a los pies del Señor. Amor, mira, mira cómo están haciendo esto en la iglesia. Vamos a hacerlo nosotros también. O sea, seguramente ellos fueron estimulados a algo que vieron. Y eso es muy común. A veces cuando Dios está produciendo algo espiritual, algo real, algo del Espíritu Santo en medio de nosotros, eso trae impacto, eso trae conmoción en el buen sentido y generalmente la gente quiere hacer eso. Uy, no, mire cómo los hermanos cantan. Vamos a cantar. O mire cómo los hermanos predican. Vamos a predicar. O mire cómo los hermanos evangelizan. O sea, uno muchas veces ve cosas que Dios está haciendo y muchas veces eso estimula a otros a hacerlo. Y no está mal. Así es la vida cristiana. El problema que vamos a encontrar y la gran diferencia, por ejemplo, entre Bernabé y entre esta familia, Ananías y Zafira, fueron las intenciones, fueron la motivación, lo que estaba detrás en lo profundo del corazón. Porque nosotros vamos a ver que aparentemente no hay nada malo. Pero usted sabe que el Señor no juzga por las apariencias, sino el Señor juzga la motivación, la realidad de lo que está detrás de lo que hacemos. Puede haber cien personas haciendo lo mismo y puede haber noventa y nueve que están siendo aprobadas y una es aprobada por Dios. Pueden estar trayendo las mismas ofrendas, elevando las mismas canciones, haciendo las mismas oraciones, predicando la misma palabra y puede que todas no sean aprobadas por Dios. Porque nosotros sabemos por la palabra desde el Antiguo Testamento que Dios no solo juzga lo que hacemos, sino Dios juzga las intenciones, los propósitos, los motivos, la sinceridad, la integridad. Bueno, hay tantas cosas, ¿no, hermanos? Entonces, ese va a ser el contraste entre la obra de Bernabéu y la obra de Ananías y Zafira. Ahora dice ahí, Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Igual que lo que estaba sucediendo en otros hermanos, igual que lo que estaba haciendo Bernabéu. El problema está en este pasaje. Dice ahí el verso 2, Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, una sola parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí este pasaje nos muestra que ellos vendieron la propiedad en un precio, sustrajeron una parte, escondieron esa parte, y se confabularon para decir que lo que iban a traer era lo que habían sido el costo de lo que ellos habían vendido. Ahora comenzamos a ver aquí varias cosas que ya son preocupantes, que son los asuntos por los cuales Dios va a tratar a esta familia. esta familia en su deseo de hacer lo que Dios estaba haciendo e imitar a otros, hace una obra, pero esta obra está llena de, como decíamos, mentira, hipocresía, engaño, simulación, y es muy extraño que ese tipo de obras sucedan, pero el ambiente religioso se presta para eso. Ahora seguramente esta familia quería fingir generosidad, quería fingir amor, quería fingir que estaban dispuestos a dar todo, pero en realidad no lo daban. Querían fingir que ellos servían a Dios, pero no lo servían completamente. ¿Sí? Ahora como alguien decía, el problema de este pecado no es solo la parte externa, el problema de este pecado no fue ni la parte de dinero que apartaron. el problema de este pecado es que su raíz era la hipocresía y seguramente el deseo de una exaltación personal, una exaltación propia. Si todos están haciendo eso, nosotros también queremos hacerlo. ¿Sí? Si todos están sirviendo, yo también quiero servir, pero no quiero servir ni por amor a Dios, ni porque el Espíritu Santo me está llenando a dirigirme a eso, sino que tan chévere es servir, tan chévere es ser visto, tan chévere es ser desconocido, tan chévere que los hermanos digan, uy, qué espiritual, qué amoroso, qué consagrado, cómo sirve. ¿Sí? La motivación de esta familia por lo que vamos a ver está muy entredicho, entredicha. Alguien decía, Bernabé dio su sacrificio para Dios y por amor a los hermanos, Ananías y Zafira dio su sacrificio para exaltarse a ellos a ellos mismos. Ahora, no fue sólo algo personal, mire lo que dice el verso 3, porque cuando ellos vienen y traen su ofrenda a los pies de las apóstoles, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Aquí es un asunto muy tremendo, ¿no, hermanos? Yo imagino que Ananías venía solo así, hermanos, Dios me puso en el corazón vender esta propiedad y la pongo para el servicio de los santos necesitados. Y yo pienso que Ananías esperaba todo, menos la respuesta de Pedro. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí ya comenzamos a ver cosas que realmente deben enseñarnos, mis hermanos. No todo lo que aparentemente nosotros traemos para Dios puede ser inspirado por el Espíritu Santo. Aquí dice que esta ofrenda y la manera como fue traída esta ofrenda fue una obra de Satanás en el corazón de Ananías y Zafira. Eso es serio, ¿no, hermanos? Porque hay gente que puede cantar para Dios, hay gente que puede cantar canciones cristianas movido por alguna motivación maligna. Hay gente que puede servir con una motivación maligna. Hay gente que puede hacer, hermano, cualquier cosa de corte divino, santo, cristiano, se puede hacer con un espíritu influenciado por un corazón lleno de Satanás. ¿A esto no le parece ya eso muy impresionante, no? Imagínese que de todos los que cantamos o de todos los que servimos a Dios o de todo lo que ofrecemos a Dios, algunas de esas cosas puedan ser dirigidas por el maligno. Dice ahí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, que Satanás había hecho una obra en el corazón de Ananías. Podemos pensar, especular, Satanás tal vez le decía, bueno, sí está bien que quieras dar, pero no des todo. Nadie más necesita enterarse que tú vas a guardar esta parte, nadie te va a ver, Dios no necesita todo de ti, tú puedes esconder una parte, los hermanos no te ven, nadie sabe, tu esposa está de acuerdo Ananías, de todos nos vas a dar una parte, ¿sí? Satanás comenzó a susurrar, a trabajar, porque Satanás trabaja así, ¿no? él comienza a mandar dardos, pensamientos, y Ananías de pronto llegó un punto que dijo, oiga, sí, yo por qué voy a dar todo, tan bobo, ¿no? va a guardar una parte para mí, que no se den cuenta, por si, por si me falta la fe, tengo ahí guardadito unos ahorros, ¿sí? es una cosa sutil, hermanos, ¿usted no ve la sutileza de este asunto? no, pero llévalo, pero no le lleves todo, y ponte de acuerdo con tu esposa para que si les preguntan, entonces no, les dices que vendiste eso en tanto, aunque es tanto, bueno, el diablo comenzó a maquinar en el corazón de Ananías, y sus palabras, lo triste fue que hallaron cabida, hermanos, y Ananías comenzó a decir, bueno, sí, bueno, sí, sí, yo voy a ofrecer a Dios, pero no todo, y voy a guardar una parte, y nadie necesita enterarse, sí, en lo cierto, hermanos, es que mientras la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, Satanás estaba llenando el corazón de Ananías, hermano, y a veces esto, yo pienso que esto debe comenzarnos a llevar a reflexionar, cuando nosotros queremos ofrecer algo a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿le ofrecemos todo o nos guardamos una parte? Decimos, sí, señor, pero usted sabe que por ahí está guardándose una parte que nadie quiere que sepa, que usted está mintiendo a los demás, y usted tiene la osadía de que si le preguntan usted dice, no, no, sí, y hasta de pronto usted conspira con alguien de su familia, con un hermano, para que lo acompañe en su engaño, mientras la iglesia está llena del Espíritu Santo, puede haber alguno entre nosotros hermano, que esté lleno de pensamientos del mismo diablo, su mente ahí bien oscurecida, su corazón con, pronto no, yo voy a hacer esto para que los armados me vean, yo quiero tener una fama que yo también puedo, ¿sí? comienzo a ver una simulación o una hipocresía de corte religioso, o comienzo a hacer cosas solo porque los demás lo hacen, o porque eso me hace ser visible o eso me hace tener esa satisfacción de que yo también puedo, hay un peligro en el ambiente religioso cristiano hermanos, donde muchas cosas se hacen es por exaltación propia, no se hacen por amor, donde muchas cosas se hacen por religiosidad, mentirosamente y no con amor, con sinceridad, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ver una obra del Espíritu Santo en estos santos, pero también vamos a ver una obra de Satanás en el corazón de una familia, y dice ahí, ahora Pedro le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, hay una cosa que es bien seria y se nos dice en el verso siguiente, dice el 4, reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, hermanos, lo tremendo de este pecado es que podríamos decir que fue un pecado totalmente innecesario. O sea, Dios no le estaba pidiendo a ellos que le trajeran eso. Dios no estaba obligando a nadie a que hiciera este tipo de cosas. O sea, Dios no esperaba eso de Ananías y de Zafira, ni lo había pedido. O sea, si ellos tenían su heredad, pues se hubieran podido quedar con ella. Dice Pedro, no se te quedaba a ti y vendía, o sea, así la vendieras, dice Pedro, no estaba en tu poder. O sea, era tuya. O sea, ¿por qué te pusiste en una situación de tentación innecesaria? Porque si no querías darla, ¿para qué la diste? Si no querías entregarla completamente, ¿para qué mientes? ¿Sí? O sea, fue algo hasta absurdo, ¿no? Si yo no quiero dar algo, pues no lo doy. Si yo no quiero servir, pues no sirvo. Si yo no quiero hablar, pues no hablo. Dios no es, hermano, Dios espera que el servicio a Él en todos los aspectos sea voluntario, sea agradecido, sea con amor. Y hay cosas que a veces hacemos por hipocresía o de manera religiosa, que en vez de traer un aplauso o la aprobación de Dios, trae juicio. ¿Sí? Dice, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora, sin duda, hermanos, como dice el verso anterior, Satanás tentó a Ananías, pero de todos la responsabilidad de Ananías hizo que este asunto avanzara en su corazón. Él escogió ser hipócrita, Él escogió ser mentiroso, Él escogió la la farsa de este tipo de servicio, aunque Satanás le dijo, en algún momento Él lo eligió, nadie le obligó, en este pasaje no va a morir Satanás, va a morir Ananías y Zafir, porque en última Satanás tienta, pero el hombre es responsable de lo que hace. El hombre toma decisiones, lastimosamente el hombre culpa al diablo, pero en la Biblia nunca se va a ser responsable a Satanás de nuestros pecados. Usted nunca va a encontrar eso en la Biblia. El hombre decide, el hombre le abre el corazón, el hombre toma decisiones. Dice Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora yo me pongo a pensar en cómo Pedro supo, hermanos. Hay una cosa misteriosa. Yo ya me ponía a especular con los demás de Bucaramanga. Bueno, ¿cómo sería? De pronto alguien llegó y le dijo a Pedro, Pedro, mire que vi a Ananías vendiendo la propiedad y la vendió en tanto, Pedro. Ah, sí, qué bendición. Cuando llega a Ananías, Pedro se da cuenta que no traía lo que le había vendido. O no sabemos, algún hermano dice, Pedro, vi a Ananías y a Zafira con cara de como raros. Y yo vi que le dio una plata a ella y ella como asustada la escondió y se fue. No sé, Pedro, oren para que el Señor les muestre que era. Lo que sabemos, hermanos, y es que es bueno que usted lo sepa y yo lo sepa, Dios nunca deja las cosas ocultas. Dios, hermano, yo, así como dice el dicho, yo he pescado a unos que sin buscarlo. Una vez estábamos hablando con una persona y no, hermano, nunca. Bueno, amén, hermano. íbamos un día con el carro y me dice mi esposa, ¿sí lo viste? Y dos días antes no había dicho, nunca. Hermano, Dios nunca deja nada oculto. Dios hace unas cosas tremendas, hermano, esas cosas que uno no se imagina. Me acuerdo un hermano que se reunía con nosotros, ya vi en otra ciudad, decía, hermano, me comencé a enamorar de una compañera del trabajo, siendo casada. Tenía un mal matrimonio, una mujer impía. Comencé a sentirme atraído, atraído y comencé a jugar con eso. Nunca pasó nada, pero mire lo tremendo. Y un día se levanta mi esposa y me voltea a mirar y me dice, ¿quién es esa mujer? ¿Cuál mujer? Soñé que le estaba dando un beso a una mujer. Claro, él sintió que el Señor le estaba sacando a la luz el pecado, hermanos. Ahí el Señor usó eso para que él confesara y eso lo ayudó para apartarse del pecado y no caer en pecado. Pero hermanos, algo que es cierto es que Dios no deja las cosas en oculto. Dios da discernimiento, Dios muestra a Dios. A veces uno ni siquiera sabe qué es, pero uno ve a la persona y dice, aquí está pasando algo, Señor. Muéstranos que está pasando y uno pregunta, hermanos, ¿está pasando algo? Y algo está pasando porque cuando nosotros estamos en luz, Dios muestra las cosas, ¿no, hermanos? Dios muestra las cosas. Entonces, Pedro dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. o sea, aquí Pedro comienza a mostrarnos la raíz del pecado de Ananías y Zafira. Fue un engaño. Ananías y Zafira conspiraron mintiendo contra Dios. ¿Qué es una conspiración? Ponerse de acuerdo con alguien para un asunto, en este caso una mentira. Entonces le dijo a Ananías y a Zafira, bueno, la vendimos en tanto pero nos vamos a quedar con tanto. Pero vamos a decir que la vendimos por tanto. Si te preguntan, fue tanto. ¿Listo? Sí, listo. Pero callada. No le va a decir a nadie. No, no le va a decir a nadie. Amén. Y oraron y todo ahí. Pero mintieron. O sea, no hubo que hermanos, esta fue una ofrenda que no tenía sinceridad, no tenía verdad, no tenía integridad. Había hipocresía, había apariencia y había simulación. Y lo tremendo hermanos es que ellos no solo estaban, de alguna manera ellos estaban pensando que estaban simulando delante de la iglesia pero Dios estaba viendo todo. Y aquí es donde el asunto se pone más serio hermanos. Si algo nos debe preocupar a nosotros no es lo que piensen los demás sino es cómo ve Dios las cosas. Porque ante los demás podemos tener una apariencia. Ante los demás podemos mostrarnos de una manera. Ante los demás podemos como los hipócritas y los fariseos que ellos parecían sepulcros blanqueados que por fuera eran hermosos pero por dentro estaban llenos de hipocresía y rapacidad. Entonces dice aquí Pedro mentiste no estás no has mentido a los hombres sino a Dios. O sea que reteniendo esta parte de la herencia ellos estaban pecando contra Dios. Esa palabra retener es una de las palabras que se usa en el antiguo testamento para el pecado de Acaf. ¿Ustedes recuerdan el pecado de Acaf? El pecado de Acaf fue aquel que cuando iban conquistando la tierra prometida cuando cae Jericot Acaf ve el anatema y lo esconde y lo guarda y lo retiene. Ese pecado oculto. Entonces de alguna manera esa retener era aquí de Ananías y de Zafira era una actitud de hipocresía también una actitud de avaricia también una actitud seguramente de incredulidad. Entonces estos hermanos sirviendo a Dios terminaron siendo mentirosos avaros engañadores e hipócritas. Y dice ahí no has mentido a los hombres sino a Dios. Y mire que sucedió ahora vamos a ver el juicio de lo que sucedió por lo que ellos estaban diciendo al oír a Ananías estas palabras o sea inmediatamente escuchó estas palabras no pudo ni ni responder mis hermanos cayó y espiró mire que asunto tan tremendo hermanos una vez Pedro saca el pecado de Ananías a la luz el pecado es juzgado una vez sale la luz el pecado el pecado es castigado por Dios inmediatamente viene la disciplina del Señor nosotros sabemos por ejemplo por el libro de Primera de Corintios que una de las disciplinas tal vez más serias que un cristiano puede recibir es la muerte algunos están enfermos otros débiles y dice el pasaje y otros duermen o sea a veces Dios castiga a sus hijos cuando su pecado es grave es serio con una disciplina muy certera ahora porque lo hizo tan certero esta iglesia estaba creciendo estaba en auge y Dios no iba a permitir que el pecado de la hipocresía comenzara a surgir entre ellos y crecer entonces Dios inmediatamente permite eso trae el juicio porque también podemos decir es posible que otros hermanos se hubieran dado cuenta no si viste que Ananías vendió y sus trajos y los apóstolos los recibieron y contentos y oraron por ellos ah pues yo también voy a hacer lo mismo yo no voy a entregar todo así como comienza el pecado a prosperar ah no pues sí si ellos lo hacen y no pasa nada pues también hagámoslo nosotros porque así es el pecado hermanos el pecado es como levadura que si no se trata leuda la masa entonces Dios para cuidar la salud espiritual de esta iglesia que está creciendo inmediatamente sale a la luz del pecado y eso fue seguramente una reunión cuando seguramente estaban los apóstoles ahí en el tiempo de la alabanza las oraciones hermanos quienes trajeron sus ofrendas para los santos pobres comienzan a pasar cada uno los apóstoles van recibiendo pasan Ananías Pedro le dice todo el mundo está escuchando y mueren Ananías tremendo no inmediatamente expiró y mire lo que dice ahí al oír Ananías estas palabras cayó y expiró o sea murió dice y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron o sea los que estaban ahí estaban oyendo todos se llenaron de temor y ese tal vez es uno de los impactos de la disciplina por eso Dios a veces castiga y juzga tan seriamente el pecado en sus hijos para enseñarle a su pueblo el temor y nosotros decíamos en los temas anteriores cuando vimos en el capítulo 2 que ese temor que había en la iglesia era ese ese sentimiento acerca de esa sensación de que Dios estaba obrando entre ellos y eso generaba una actitud reverente y un sentido de que estaban en medio de algo santo si y cuando ellos ven que Dios juzga Ananías la gente se llena de temor y ese temor en última es la comprensión de la santidad de Dios ese temor es el que hace que nosotros no juguemos con las cosas santas ese temor es lo que hace que nosotros seamos cuidadosos con lo sagrado ese temor hermanos es tan importante en la vida cristiana porque la biblia dice en toda la biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y esta situación iba a enseñar a esta iglesia a temer al Señor esta situación iba a enseñar a esta iglesia a tener respeto delante del Señor iba a enseñar a la iglesia a tener cuidado con la hipocresía con la falsedad ese temor hermanos a veces no se aprende sino en situaciones así uno naturalmente es muy liviano hermano uno naturalmente es muy superficial uno a veces juega con el pecado uno es mentiroso uno es hipócrita uno es religioso hasta cuando comienza a ver caer muertos yo me ponía a pensar yo creo que Adán y Eva sintieron ese temor cuando fueron expulsados del Edén yo pienso que no hermanos cuando vi una vi una generación ahogada por el diluvio cuando estaba en el arca tuvo temor yo imagínese el día que estaba Coré y desciende vivo al Seol con todo su séquito imagino que los que estaban ahí viendo eso dijeron wow hay situaciones y experiencias en medio del pueblo de Dios que enseñan lo que es el temor y esta citación hizo esto con la iglesia dice que ahí hubo un gran temor sobre todos los que oyeron dice en el verso 6 y los levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron a mi me parece muy interesante la situación de los jóvenes los jóvenes ven que imagínense que estamos en una reunión y pum cae un hermano muerto póngase a pensar que sucediera eso en tiempos en tiempos modernos por ejemplo así alguien pasa a tocar la alabanza hermanos quiero tocar un cántico señor me consagro totalmente a ti pum cae muerto no estaba totalmente consagrado y todos nos asustamos dice señor este hermano estaba cantando algo falso muchos diríamos vamos a orar para que y se separan los jóvenes ay hermano porque canto eso envuélvalo álcelo sáquelo entiérrelo hermanos yo creo que eso fue una enseñanza para los jóvenes de la iglesia en Jerusalén que ellos no podían ser hipócritas que ellos no podían burlarse de Dios que Dios trata el pecado imagínense que su hijo lo saque a usted muerto yo cuando estaba enseñando y meditando en este pasaje claro en ese día fue literal hermanos pero yo he sentido muchas veces que hemos tenido que sacar muertos hace años yo desde que me convertí hemos tenido experiencias donde hermanos tan queridos los mató la fornicación los mató el orgullo los mató la altivez los mató la liviandad y uno a veces siente que ha tenido que sacar personas así como que señor este hermano tan querido y mire como terminó tan querido y mire lo que pasó tan querido y eso es una lección para uno hermanos yo a veces digo que muchas veces de los ejemplos que uno da las cosas que uno enseña son fruto de experiencias que hemos visto verdaderas y a veces yo sé que los hermanos han escuchado muchas veces decir que nosotros no decimos por decirlo y a veces cuando uno está aconsejando uno le dice hermano nosotros ya hemos visto casos parecidos nosotros vemos situaciones así personas que han hecho personas que le dan la espalda a la palabra personas que no reciben el consejo y eso pasa y yo les podría decir hermano yo he envuelto a varios de ese sentido que me ha tocado cargar a varios sacar a varios y no hermanos simples hasta hermanos si pensaba en el caso de un hermano que yo acompañaba viajar varias veces a predicar así bien joven le cargaba la maleta y el hermano iba a visitar acá a predicar acá y yo veía que habían cosas en él que no eran verdaderas hermano problemas con las mujeres problemas con el orgullo falta de sujeción un espíritu de división hermanos si yo les contara como él terminó muerto literalmente ese caso si fue un caso donde uno ve una muerte hasta ni siquiera los impíos mueren como a veces personas mueren cuando se burlan del señor y a veces uno tiene que ver el muerto ver como cae el muerto envolver al muerto sacar al muerto y contar como lo enterró y lo tremendo no es eso sino lo tremendo a veces no es aprender de esas circunstancias a veces uno le está hablando a una pareja hermanos cuantas familias que no cuidan de eso termina en un divorcio a veces uno le ve a una mujer soltera hermana cuantas mujeres que no cuidan de eso terminan casadas en yoga es igual con una vida súper triste y a veces las personas no escuchan tientan a Dios a veces las personas piensan que que si hermano pero le están mintiendo a los hombres pero en realidad no le están mintiendo a los hombres sino a Dios y a veces vemos como viene y a veces vemos como cae la persona a veces nos toca cargarlos tremendo yo no me imagino a los jóvenes que tal estuvo la reunión hermano hermano sacamos un hermano muerto porque no el hermano trajo una ofrenda llena de mentiras llena de hipocresía y mientras el hermano lo estaba exhortando murió usted no se imagina eso yo no me imagino esa experiencia como iglesia hermanos porque claro nosotros lo hemos visto de otras maneras pero así literal ahora sigue dice ahí pasado un laxo como de tres horas sucedió que entró su mujer segunda protagonista la esposa dice no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo yo creo que todos estaban ahí la esposa Pedro le dice Safira ella dime vendiste en tanto la heredad yo imagino que ella le dijo así con una apariencia de espiritualidad no porque estaban traiendo si Pedro gracias al Señor nos dieron tanto y la trajimos para los hermanos en tanto Pedro tremendo no hermanos ella había acordado con su esposo decir y continuar la mentira este no era un pecado personal este era un pecado más grave porque era un pecado colectivo hay pecados personales hay pecados colectivos hay pecados que son secretos hay pecados que son conspiración si hay pecados donde no se involucra la persona sino involucra la esposa el hermano la familia este pecado era un pacto de mentira tremendo no hermanos y le dijo y le dijo Pedro ¿por qué convinisteis intentar al espíritu del Señor? o sea ellos se pusieron de acuerdo en un engaño conspiraron y a veces uno dice yo creo que la vez pasada bueno creo que si cuando estuvimos hablando de la sujeción decíamos que una cosa mi hermana es que usted se sujete a su esposo y otra cosa es que usted conspire con su esposo eso es bien diferente hermanos y la mujer debe sujetarse mientras eso no sea una transgresión contra Dios porque a veces uno dice hermano y hermana no yo estoy hablando con mi esposo y estamos de acuerdo en qué en sujetarse a Dios o en conspirar no es que estamos de acuerdo en no hacer esto pero la palabra dice lo contrario se están poniendo de acuerdo para conspirar sin lo delicado hermanos porque una cosa es que ustedes estén de acuerdo y otra cosa es que Dios esté de acuerdo con ustedes o conmigo ¿no? recuerdo hay un libro el de Hernández Díaz López que el libro está hablando de la familia él está hablando la importancia de tener una vida íntima de compromiso entre ambas partes entonces él dice que está en una consejería donde la pareja le dice bueno pastor nosotros hace cinco años decidimos unánimemente no volver a tener ningún tipo de intimidad entonces le dice el hermano hermanos esa decisión que ustedes tomaron como pareja en la que juntos están de acuerdo es una conspiración contra la palabra de Dios porque la palabra de Dios enseña no os neguéis el uno al otro no hermanos que decidí con mi esposo que no vamos a congregarnos porque bueno eso que ustedes están decidiendo con sus esposos es una conspiración no hermanos que decidí con mi con mi papá no hermano hay que tener cuidado porque el hecho que nosotros nos pongamos de acuerdo no quiere decir que estamos en sintonía con Dios cierto hermanos y aquí el pecado fue más grave el pecado fue que ellos se sentaron lo conversaron lo decidieron y actuaron de acuerdo a lo que habían como dice ahí convenido tremendo no una alianza para hacerlo malo una alianza para pecar una alianza para ser hipócritas una alianza para mentir hermanos estas cosas lo llegan a uno a pensar hasta a veces cuando uno con su esposa se pone a decidir a considerar lo está haciendo con temor lo está haciendo delante de Dios o hay engaño falsedad mentira desobediencia que sucedió como habían dos involucrados que era lo justo que los dos cayeran hermanos el pecado colectivo tiene consecuencias colectivas Zafira le hubiera podido decir no amor si vas a dar dalo todo si no no lo des no seas mentiroso eso hace una esposa sabia sujeción no es tolerar el pecado mi hermano no hermanos que hay que estar sujeto si pero una cosa es estar sujeta y otra cosa es ver el pecado a tu esposo y como ayuda idónea permitirlo y acompañarlo en el pecado y así podríamos decir en muchos aspectos muchas relaciones la comunión como iglesia si hermano mire que voy a traer una ofrenda pero me voy a quitar con una parte porque es que usted que piensa no hermano pues es su voluntad no hermano para eso Dios nos puso no tenga cuidado hermano si lo va a traer traigalo todo si no no sea mentiroso para que se pone hipócrita Zafira hubiera podido ser una mejor mujer cierto hermanos o en un caso una mejor madre un mejor hijo que aconseje al papá o que el papá aconseje al hijo no no hagas eso porque estás pecando contra Dios pero en vez de de oponerse serle trompiezo conspira con él se pone en sintonía con él y con su pecado y no solo con eso con el diablo porque quien había llenado el corazón de Ananías el diablo entonces ella le dijo si a su esposo y a lo que el diablo había puesto en su esposo imagínense como quedarían los hijos de esta familia porque el pecado no solo lo que vemos ahí no sabemos que pasó alrededor no sabemos el impacto emocional que tuvo esto en la iglesia yo creo que más de uno ya no quiso traer ofrendas después de eso hermano ese ambiente de generosidad seguramente cambió no no ya me da temor o lo que los traían lo traían pero bien seriamente aquí hubo un pacto de pecado dice en el verso 10 al instante ella cayó a los pies de él y expiró dice y cuando entraron los jóvenes venían cansados venían así llenos de tierra y han tenido que sepultar y llegan y otra la hermana la esposa el pecado no tiene distinción hermanos hombres y mujeres voy a decirle otra cosa no tiene tampoco distinción de edad 15 o 60 el pecado no tiene distinción hermano aquí ninguno de nosotros al leer esto puede pensar que está exento le sucedió a él le sucedió a ella como nos puede suceder a nosotros por eso Pablo advierte el que mire que esté firme piense que mire que no caiga dice ahí la hallaron muerta y la sacaron y la sacaron porque el muerto no puede estar en medio de la casa de Dios hermano asignosamente a veces cuando la persona cae de su estado espiritual en algún momento esa persona va a tener que ser sacada dice y la sepultaron junto a su marido se recuerda una de las jornadas que se llama así Kibrok Hataba se acuerdan las jornadas de Israel y saben que significa Kibrok Hataba se llama la tumba de los codiciosos murieron ahí los que codiciaron cosas malas y la tumba de Anarías y Zafira sería también Kibrok Hataba la tumba de los codiciosos tremendo yo me imagino que los hermanos decían y donde los dejaron no ahí están allá bien cerquita del salón de reunión usted pasa cuando va para el salón y ve Ananías y Zafira yo creo que eso fue un recordatorio fuerte para la iglesia ¿no hermanos? dice y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y otra vez viene que esa es como la lección de esta experiencia para la iglesia dice y vino gran temor sobre toda la iglesia yo creo que todos los hermanos como que tuvieron una sensación de wow hermano Dios es santo hubo una sensación de que solemnidad una sensación de reverencia una sensación de de temor en general yo pienso que hasta Pedro y los apóstoles al ver el asunto fue muy serio una disciplina muy drástica y dice ahí que no solo la iglesia sino sobre todos los que oyeron estas cosas yo me imagino que la gente comenzaban a evangelizarlos y comenzaban a contarles estas experiencias la gente decía uy no ser cristiano ser algo eso es serio hermano uy no ser cristiano realmente no es para jugar con Dios no la gente en general y podríamos decir hasta nosotros que hoy estamos estudiando estas cosas hermanos deberíamos quedar con esta misma sensación no de decir oh Señor Señor yo como como me estoy conduciendo Señor como estoy viviendo como es mi servicio como es mi herencia como es mi ofrenda como es mi servicio no vamos a terminar haciendo unas aplicaciones ahí en primera de Corintios 5 verso 6 sobre este pasaje hay cosas que Dios hermanos no no aprueba en su pueblo y como vamos a ver hermanos una de las cosas que Dios trata seriamente es la hipocresía la falsedad la mentira eso es como levadura como decíamos ahora y Pablo va a usar ese lenguaje para hacer una exhortación a los corintios dice ahí en el verso 6 no es buena vuestra jactancia o sea esta iglesia estaba viendo un pecado serio y los hermanos estaban haciendo como si no pasara nada dice Pablo no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa o sea Pablo sabía que si no se cuidaba con esa con ese poco de levadura y aquí esa levadura como Pablo va a decir más adelante es la hipocresía la mentira el engaño si eso se deja estar en medio del ambiente de la iglesia eso va a saturar a la iglesia eso va a llenar a la iglesia era posible que si Dios perdonaba la vida de esta familia esta familia iba a ser una mala influencia para las demás familias de la iglesia iba a ser un mal ejemplo para los jóvenes iba a ser algo que terrible hermano hay iglesias donde usted ve que los mismos que están al frente son hipócritas avaros tienen familias no se que y esos hermanos eso es un mal para la iglesia cuando se tolera eso es un mal tremendo entonces Dios mismo Dios mismo conservó la pureza del testimonio que había en Jerusalén y ahora la exhortación ahí en el verso 7 es la siguiente dice limpiaos pues de la vieja libadura hermano si hay algo que estos pasajes pueden y deben producir en nosotros es que ninguno de nosotros está exento de la hipocresía es que ninguno de nosotros está exento de la mentira es que ninguno de nosotros está exento del engaño de la conspiración quien de nosotros puede decir que no puede hacerlo de Ananías y Zafira tal vez algunos de nosotros hemos hecho cosas peores que ellos hermano y aquí dice Pablo si usted ve esa levadura en usted limpies limpies de la mentira limpies de la hipocresía limpies del engaño o sea no deberíamos esperar caer y ser juzgados no deberíamos ser confrontados por Pedro ni los otros porque si realmente la palabra comienza a mostrarme tú tienes la mitad de la herencia ahí guardada y sabes escondida que nadie más lo sepa tú sabes entonces que dice Pablo limpiémonos de la vieja levadura para qué para que seáis nueva masa esa nueva masa es una masa limpia sin fermento pura santa sin levadura como lo sois porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Pablo está haciendo una referencia a dos fiestas la pascua y los panes sin levadura la pascua ya fue sacrificada ahora celebremos la fiesta sin panes sin levadura ahora celebremos la comunión de una manera santa pura íntegra dice ahí él lo va a explicar así que celebremos la fiesta y ese celebrar la fiesta habla de todo lo que hacemos para Dios hermano oremos cantemos sirvamos prediquemos ofrendemos todo lo que tenemos que hacer hagámoslo pero sin levadura sin hipocresía dicen no con la vieja levadura que es esa vieja levadura con la levadura de malicia hermano nosotros tenemos aún nosotros vivimos de una cultura donde la malicia es común en todos los aspectos malicia para hacer negocios malicia para hablar con las personas malicia esa malicia indígena que heredamos nosotros todo eso de quedar fuera de lo que hacemos para Dios hermano de la manera que vivimos esa astucia que no yo estoy haciendo esto pero en realidad no lo hago para gloria de Dios sino por esto yo lo estoy yo lo hago es para que me o porque me to o porque allá dicen mejor no lo haga hermano todo todo lo que usted haga que usted sienta que hay malicia o no si hágalo pero trate su malicia trate su engaño trate su mentira no con la levadura de malicia y de maldad si hermano trate de ser lo más transparente lo más íntegro delante de Dios y delante de los hombres dice sino con panes sin levadura y mira esta otra palabra importante hermanos de sinceridad yo pienso que el caso hubiera sido diferente donde hubiera dicho Ananías no amor sabes que yo no tengo la fe suficiente para traer toda la heredad vamos a repartir una parte vamos a llevar una parte y la otra parte la dejamos Pedro esta ofrenda la trajo la familia vendimos la heredad en tanto pero apartamos una parte para nosotros y otra parte para la iglesia hubiera sido una ofrenda sincera cierto es que el engaño no era necesario o sea no había necesidad de maldad no había necesidad de astucia no había necesidad de una cosa que hablábamos con los hermanos en estos días que estábamos reunidos les decía hermanos hay algo porque eso es un poco frustrante y esto es algo vergonzoso que uno lo tenga que decir hermano yo le decía a los hermanos hermano a veces no crea todo lo que le dicen cuando le responde porque los hermanos no son tan sinceros como deberían ser lastimosamente hermanos a mí la experiencia me ha hecho que uno ya prácticamente no cree lo que la gente le responde hermano porque la gente le responde una cosa y al otro día no hermano la verdad es que nosotros tenemos una tendencia a ser mentirosos hermanos y es una cosa tremenda porque me están diciendo no hermano me dijo tal cosa hizo tal cosa no yo sé que es así hermano no la hermana me dijo tal cosa hizo otra cosa yo sé que es así hermanos porque lastimosamente esa es una tendencia del hombre caído la hipocresía y es vergonzoso que uno le tenga que decir a los hermanos que están sirviendo con uno hermano no le crea todo porque la verdad uno se da cuenta que la gente no es tan sincera como debería ser triste no hermanos que uno llegue a esas conclusiones porque uno ya aprendiendo a lidiar con hombres uno se da cuenta que esto es una realidad en la carne de nosotros pero Pablo dice quítese de eso límpiese de eso límpiese de la hipocresía límpiese de la maldad dice ahí sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad si Ananías hubiera hablado verdad de pronto esa verdad le hubiera servido para arrepentirse para por lo menos vivir un tiempo más pero el engaño la hipocresía la mentira es un asunto que Dios juzga seriamente ahora hermanos esto en Jerusalén sucedió con una ofrenda pero en todo aspecto hermanos la levadura el engaño la maldad la hipocresía que es de nuestra carne el viejo hombre necesita ser tratada el Señor nos ayuda a ser transparentes santos puros y bueno la lección de Ananías y Zafira sigue hablando hasta el día de hoy a veces nosotros recordamos a Bernabé Bernabé es un buen ejemplo Bernabé también nos habla que hay hermanos que son sinceros que hacen las cosas por amor y a veces cuando uno da ejemplo no pienso que todos sean así uno sabe que hay mucha gente que ora ofrenda sirve canta predica con sinceridad como Bernabé con amor hay muchos hijos de consolación hay muchos que hacen las cosas para agradar a Dios pero también tenemos el caso de Ananías y Zafira dos personas haciendo lo mismo con diferentes propósitos y con diferentes consecuencias el Señor sirva también para ponerse temor en nuestros corazones que le damos y con diferentes y con diferentes y con diferentes